Música Hoy es jueves 9 de enero del 2020 y comienza la 37ª edición de Pingüinos 2020 ¡Acompáñadme en esta aventura! ¡Vamos para allá, amigos! Vemos que van llegando cada vez más y más moteros aquí, al recinto de Pingüinos 2020 Música Música Menudo ambientazo ya, ya, señor! Música 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 Hola, buenas tardes Buenas tardes ¿De dónde vienen ustedes? Yo de Santiago Al ladito de Santiago De Santiago de Compostela Qué bueno, qué bueno Haciendo el camino al revés Perdón Haciendo el camino al revés Haciendo el camino al revés Sí, desde luego Sí Los demás lo hemos hecho al derecha, pero ustedes lo hacen del revés Pues muy bien Aquí tenemos unos gallegos Hola Hola, buenas Muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas Acaban de llegar, ¿no? Nosotros sí Muy bien ¿Y qué tal el viaje? Bien Muy bien Sin demasiadas inclemencias Bueno, bueno, me alegro mucho Somos gente tanto de Cataluña como de Galicia, de Madrid, Guadalajara, de muchos sitios Y nos juntamos aquí todos para... una vez al año para estar juntos todos Desde luego, es que esto une, ¿verdad? Sí Hacemos un montón de años ya viniendo Esto, la música, el deporte Y la amistad Eso es Eso es El compañerismo, las fotos... ¿Qué? Sí Sí, sí Barbacoa, que luego atendemos barbacoa, comilona, beber, cantar... Desde luego El ambientazo que tenéis, tan amigable y tan... Normalmente entre los moteros suele ser así Sí Cosa... Sí, además de verdad Esto... ¿También es gallego? No Ah No, no, es madrileño Es madrileño, pero bueno Es madrileño Pero es lo que decíamos, que esto une esta afición Ahora que sea, ¿somos todos iguales? Sí, sí, desde luego Bueno, entre vosotros y nosotros, no Pero nos complementamos Sí Estamos diferentes, pero somos iguales Eso es, eso es Eso es, eso es Mujeres al poder Mujeres al poder Mujeres al poder No, personas y motos al poder Personas, personas al poder Por ahí hay un caritano también Hay un caritano, ¿eh? Hay un caritano, ¿eh? Ah, muy bien Sí, muy bien Pero todavía Sí, claro Pero aquí en este grupo falta todavía gente ¿Verdad? Por llegar Yo vivo en Santiago Bueno, cerquita de Santiago Pero yo soy de Vigo Ah, ¿eres de Vigo? Sí Ah, sí, pues en Vigo he estado hace poco O sea que... No, no sé ver las luces Preciosas Están ahí Están ahí Preciosas y únicas Sí, sí Lo puedo asegurar Que bueno, disfruté muchísimo con las luces de Vigo Así que nada Bueno, entonces sus compañeros llegan hoy o llegan mañana ¿Mañana o pasado? Sí Uno viene por la noche Otro viene mañana por la mañana Otro viene en pasado Cada uno cuando puede Sí, claro Veo que tienen aquí los logos Sí Estos son vuestros logos, ¿no? Sí World Road World Road Muy bien Muy bien Estamos en Facebook World Road Spain Muy bien, muy bien Genial, genial Y esa es vuestra carpa Sí Muy bien Sí, ya me imagino Ah, tienes... Has grabado tu nombre en la cazadora de moto Sí La he pedido y el apellido Muy bien, muy bien Y el demonio, ¿eh? Ah, sí Bueno, el demonio que llevamos todos dentro, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, muy amables Gracias, hasta luego Hasta luego Seguimos, amigo Aquí tenemos... Eh... De Francia, ¿no? Francais Francais Sí ¿Español, no? No, español español No Ok, ok Le Mans Ah... Ok, ok A pingüinos Pingüinos Ok Ok Ah... Cuatro años Cuatro años Sí Muy bien 2009 Ah... Ajá Muy bien Y... ¿Su compañero también? Eh... Cuatro años ¿También? Sí Ah, ok, ok Los dos Trois veces Valadoides Y una vez Catalejo L'autre pingüinos Ajá Sí Se trompe Muy bien Ok Merci, merci Eh... Y que disfruten Ok Ok Thank you, thank you Merci, merci Buenas tardes Buenas tardes Tardes Vamos aprendiendo Vamos aprendiendo Mutuamente Merci, merci Aquí tenemos Otro grupito De moteros Hola Hola Buenas Aquí limitándonos Para que esté el terreno Para que esté el terreno Muy bien Muy bien ¿De dónde venís? De Valdestillas Ah, sois de Valdestillas Ah, muy bien Muy bien De aquí, de la tierra ¿Eh? No, no, no No, 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 bueno Como la mayor parte viene de fuera Viene mucha gente de fuera Muchísima gente Hay... Más adelante hay unos franceses Sí De Galicia Sí Madrid, etc. ¿Perdón? Asturias Ah, de Asturias Eh... Asturias Eh... ¿Pero hay aquí en el grupo alguien de Asturias? ¿De vosotros? No, de ahí Ah, bien, de acuerdo De al lado De acuerdo Porque como viene gente de fuera Y... Se mezcla con... Con grupos de aquí Podría haber entre vosotros Alguien de Asturias Sí Es el primer año que no se nos mezcla ninguno Yo creo que... Bueno, hay tiempo Estamos empezando Es el primer... Es el primer año No, que no se nos mezcla alguno de fuera Ah, bien, bien Vale, vale, vale Aquí son bien recibidos todos Por eso ¿Cuántos años lleváis con moto? Ahí lo tienes Uf, uf Jajaja Jajaja Que no había carne Bueno Desde los 15 y tenemos... 28 Si, claro Muy 28 Jajaja Jajaja Yo 25 Jajaja Pues aparentáis 18 Jajaja Así que... Jajaja Muy bien Muy bien Pues nada, que disfrutéis mucho Y... Y nada, nos vemos por aquí, vale Muchas gracias Gracias a vosotros, hasta luego Hasta luego Hasta luego Seguimos Hola Hola Muy buenas ¿Qué tal? Bien, aquí acabamos de llegar Muy bien ¿De dónde vienen ustedes? Yo vengo solo, de Barcelona Ah, bueno, pues muy bien ¿Qué tal el viaje? No... Muchísimo frío Ah, vaya Niebla Niebla Sí De la Punta Palacio Bastante terrible Hasta... Hasta cerca de... Casi 300 kilómetros de aquí Horrible Ah, sí Horrible ¿Desde que salió de allí? De Barcelona Desde que salí, la niebla enseguida Sí ¿Sabes? Pero una niebla muy espesa Sí No podía ni caminar Un frío terrible Sí, sí, sí Bueno, iba marcándome a todas horas Menos cero Ah, vaya Hasta menos tres he llegado a verme Sí, claro Bajo cero Con lo cual ha tenido que venir con prudencia Con mucha prudencia Por si acaso había placas de hielo, ¿verdad? Claro, claro Y ayer encima Ayer por la tarde Con todo planificado Y ayer por la tarde Me siento como que me he resfriado un poco Y estoy resfriado Vaya, pues lo siento, hombre Pero bueno, había que venir Pues sí Eso era preciso Pero por aquí hay farmacias ¿Puedes comprar algo para salir del paso? Ahora me voy a tener que ir a buscar Me voy a tener que ir a buscar ¿Verdad? ¿Y miel? ¿Miel natural? No puedo tomar miel Ah Cuando nos hacemos mayores Nada más tenemos problemas Pero el problema de... ¿Alguna diabetes o algo? La tengo la azucita un poquito Pero la miel es natural Es peor el azúcar Ya, ya Si no toco nada azúcar Sí, 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 claro La miel... No sé La doctora me dijo que ni la toques Vaya, pues lo siento mucho, hombre Y no será que no me gusta, ¿no? Ya Lo siento Lo siento Ya Bueno, pues que disfrute mucho Por aquí Igualmente, ¿no? Eso es por venir Por supuesto, por supuesto Por supuesto Que disfrute porque esto es una maravilla Ya lo creo Sí, sí Yo hace veinti... Veinticinco años que vine a Tordesillas Ah, sí Pero aquella fue horrible Nieve, agua, punta pala Entonces mi mujer Cuando regresamos a... Entonces vivíamos en Alcoy Porque somos de allí De Alcoy en la provincia de Alicante Sí, sí Cuando regresamos puse un cartel en la nevera Que decía Jamás regresaré a Pingüinos Pero... Lo siento, lo siento Lo siento Pero bueno, usted Usted sí que veo que viene Yo sí ¿Ha venido más ediciones después de aquella? Me imagino No, después de aquella no Porque tuve un accidente terrible Ah Y he estado varios años apartado de la moto Ay, lo siento, hombre Estoy... Aquí donde me ve Sí Estoy todo atornillado Ah, bueno Un accidente que salí volando por encima Vaya, lo siento Y he estado mucho... He estado varios años apartado de la moto grande Vaya, vaya He estado con scooter Bueno, bueno Bueno, bueno Pero dicen que la cabra tira al monte Sí, no, no Esta es una afición que no se puede dejar, ¿verdad? Esta moto es la que hace 24 motos desde que empecé con 16 años, ¿eh? Jolín, es casi nada, ¿eh? Y veo que es inmensa, además Es un modelo... Sí, sí Esta es una cagua, amigo Ajá Esto es inmenso Es inmenso ¿Cuántos centímetros cúbicos tiene esto? 1043 Casi nada, ¿eh? Sí Vaya, vaya Muy bien Muy bien Pues que disfrute mucho Y nada, nos vemos por aquí, ¿de acuerdo? Gracias Hasta luego Hasta luego Nos vemos en los próximos vídeos Gracias por acompañarme Hasta pronto, amigos Hasta luego Hasta luego